Agradecemos, ya está Janina, ya está Natalia, de Librería Superior. Hoy nos traen un montón de libros muy lindos. El bloque de la librería, exactamente 10 y 20. La librería está, ustedes ya saben, al lado de la Catedral, frente a Plaza Roca y en el Río Shopping. Janina, Natalia, buen día, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo les va? Buen día a todos. Bien, bien, acá con... Con cosas para chicos, me pareció. Un programa especial de chicos. Pero bueno, primero quería contarles que salió el nuevo boletín, el boletín 129. Este boletín lo pueden ver a través de nuestra página web, que es www.libreriasuperior.com.ar. Estamos sorteando tres libros en el cual todos pueden participar. La Princesa de las Pampas, de Gabriela Margal, de Editorial Vergara. Operación Medivacha, de José Eduardo Moreno, de Editorial Planeta. Y Cacería, de María Teresa Andrueto, Editorial Mondadori. O sea, cualquiera que quiera participar y quiera leer el boletín donde contamos todo lo que está leyendo la gente ahora en invierno, puede entrar a través de www.libreriasuperior.com.ar. Y bueno, sí, hoy tenemos un programa especial del Día del Niño. Porque, bueno, ya se acerca la fecha y porque creemos que regalar un libro a los chicos, además de tener diversión y aprendizaje e incorporar valores, es una forma también de introducirlos a los hábitos de la lectura y además también es un juguete. Bueno, en primera instancia lo que trajimos, trajimos muchos libros con sonido para tener esta mezcla de juguete y libro. Tenemos unos para los bien, bien pequeñitos, que antes no había, unos pequeños en tapa dura que traen un sonido, son libros que traen pictogramas en el relato y cada pictograma, que el pictograma es la imagen que acompaña el texto, nos hace tocar una tecla y sentimos un sonido. Tenemos de la Princesa Tinkerbell, de Toy Story, de Cassie, de todos los libros que están de moda en las películas para niños. Bueno, por otro lado yo traje unos libros que vienen con rompecabezas, que es un cuento por libro con seis rompecabezas, o sea que seguimos con el tema de libros-juguetes. Claro, que los atraen y es una forma de introducirlos en la lectura a los chicos, ¿no? Claro, y aparte se divierten cuando no están leyendo, se pueden poner más los rompecabezas y si no después los padres les pueden leer los cuentitos. Son varios títulos de colección que son clásicos, Alicia en el País de las Maravillas, Hansel y Gretel, La Bella y la Bestia, Sastrecillo Valiente, que es el que traje yo acá, etc. Hay como 20 títulos, son libros muy lindos, en tapaduras, con muchos colores y baratos. Otro dentro de la misma línea de sonidos, iguales a los anteriores, estos además traen solapas, que eso es muy estimulativo para los chicos porque uno va leyendo el libro, levanta una solapa y descubre el resto del texto. Que es como una pestaña. Este particularmente trae sonidos que están incorporados en la película. Ay, el rayo McQueen este, pásamelo. Yo porque mi hijo lo escucha y conozco cada sonido de la película y ese trae los sonidos de la película. Qué bueno. Por otro lado, acá trajimos uno de canciones, se llama Había una vez canciones, que es una canción con una melodía, vienen seis, y a medida que los chicos tocan la melodía, por ejemplo esta, está la canción para que el niño la vaya cantando, o la niña junto a su mamá y su papá. Tiene la letra. Y hay seis melodías diferentes. Trajimos este que es muy esperado, que es Gaturro, un personaje que los chicos lo persiguen por todos lados. Es el último en 3D. Es un libro en tapadura que trae los lentes, trae unas imágenes impresionantes en 3D. Y este título en particular se llama Gaturro, la trampa de Max y Gatalina. Y además han llegado, como novedad, dos modelos de rompecabezas de 360 piezas de Gaturro. Y tenemos las clásicas novelas y las historietas que siempre vienen. Y también es como una forma distinta de introducirse al mundo Gaturro. Yo los veo a mis sobrinas todo el día en la computadora con el mundo Gaturro. Entonces está bueno también con los libritos que sigan el tema, pero a través de la lectura y los libros. Bueno, yo traje unos libros también acá que son de imanes. Se llaman Moda magnética para nenas y disfraces magnéticos para varones. Estos son libros donde vienen los personajes en bikini, con los imanes de la ropa, con la figurita, como hay que irlos vistiendo. Entonces también es como un juguete, es muy divertido. Eso es muy lindo. Y hay para nenas y varones. Vayan anotando Día del Niño, librería superior. No solo libros, sino libros, juguetes, juguetes, libros, como ustedes quieran llamarlo. Otro grande con sonidos, este particularmente lo que tiene de lindo es que trae letra mayúscula para que los pequeños de 6, 5, 6, 7 los puedan leer solos. Y traen 8 sonidos, bien, bien fuertes, se sienten, lindos. Y traen la combinación de dibujo e imagen real. Entonces ahí tenemos la imagen real para poder tocar el sonido y escuchar en realidad el sonido del objeto. Muy interactivo. Qué estimulante para los chicos. Bueno, siguiendo con el tema de los sonidos y la letra mayúscula, acá traigo otra colección que se llama Cuatro divertidos sonidos, que vienen princesitas, hadas, dinosaurios ruidosos o animales de la granja. O sea, todo hay para nenas y varones. También es mayúscula, que es ideal para niños de 5, 6, 7 años que están aprendiendo a leer, que los pueden leer ellos mismos. Y si no, también para más chiquitos que los lean sus papás. Y bueno, hay a medida donde también en la hoja va diciendo qué sonido hay que apretar. Por ejemplo, acá cuando llega la princesa hay este sonido. ¡Ah, mi vida! ¿Y de qué franja de precios estamos hablando? Mirá, hay desde 3 pesos, bueno, que no es este, hasta un montón. Pero, por ejemplo, estos no son libros caros. De los que tenemos nombrados ahora hay de 30, de 80. Hay de todos los precios, de todos los tamaños, de todos los colores, para todas las edades y todos los gustos. Y todos los bolsillos. Estos con sonido, a partir de 35 pesos, tenemos para adelante. Porque antes venían en más grandes y más caros, pero ahora hemos buscado algunos intermedios, entonces están más baratos. Uno que trajimos particular es uno que se llama, es un libro de tapadura que trae hojas aceradas y trae como un pequeño lápiz que sería como para tallar. Uno raspa sobre la hoja acerada y sale el color y fluye de abajo solo. Es para aprender a raspar y dibujar. Acá trajimos uno de Toy Story, pero también tenemos de Princesa y otros personajes más. Dentro de esta colección tenemos otros que no los trajimos ahora, de manualidades para hacer pulseras, las nenas, autos con broche, los varones. Con pinturitas, o sea, son todos juguetes, pero con un librito al lado. Qué bueno. Y para armar, muy didáctico. Esos hay una variedad impresionante, nada más que eran muchos para traer, así que... Qué buena opción para reales, chicos. Hay de todo, realmente. ¿Ese es un libro piano? Este es un libro piano. Se llama Mi Piano Princesa y este es un xilófono de princesas. Bueno, este libro lo que tienen, ambos que tienen la opción de aprender la melodía o de componerla sola. Por ejemplo, acá te va dando la melodía, pero te va marcando en la tecla la lucecita donde hay que ir apretando. Entonces, los niños van aprendiendo a tocarla. Y si no, ellos pueden tocar solos. Y bueno, y en cada hoja, que son tapaduras muy bonitas, viene la canción que hay que tocar, cómo se toca. Qué bonito. Son como libros de música muy divertidos. Y bueno, y lo mismo pasa con el xilófono, nada más que esto es con un martillito. Y bueno, y es la misma historia. Está la canción, para que la canten, con la lucecita, para la tecla, para pegarle con el martillito. Mirá, Marcela está aprendiendo. Sí, está todo acá. Muy bien. Otro que trajimos muy particular es para todos aquellos cuoriosos que siempre viven preguntando, que son unos libros circulares, con forma de círculo, en tapa dura. Tienen solapas para ir descubriendo y son sobre preguntas y respuestas. Tenemos uno que es uno de la granja, otro de dinosaurios, otro de animales salvajes y otro de la vida en el agua. Son sumamente lindos y raros en su formato. Porque son circulares. A ver, pásamelo. Ahí está. Bueno. Acá tenemos otros libros que se llaman... El de la sácalo, el pianito, nene. 365 adivinanzas de la abuelita. Vienen también 365 chistes de la abuelita, 365 fábulas y 365 historias de la abuelita. Esto es para leer, en este caso, en el día de adivinanzas, una adivinanza por día. Y te viene la fecha. Qué bueno que está ella. Está bárbaro. Está bárbaro. Tapadura, muy lindo y con muchos colores. Mirá qué bueno este de los animales, cómo te explica todo, ¿no? Son divinos para todos. Muy didácticos. Bueno, nos quedan algunos más porque tenemos los más vendidos. Y trajimos como para nombrarlos para adolescentes, que también todavía pueden seguir mangando para el Día del Niño, la última novedad de la saga Oscuros, que es el cuarto Oscuro, la eternidad y un día, y uno nuevo que se llama Detectives Especiales, que es un autor que escribió El Amor en los Tiempos del Bloque, para los chicos que están ahora tanto involucrados con la era digital. Y Blancanieves y el Cazador, que es el libro en el que se basó la película, que es para adolescentes, este cambio de la historia de Blancanieves, que es Enamor al Cazador. ¿Tenemos el ganador de la semana, del libro de la semana? A ver. Es una ganadora, se llama Marisa, y respondió bien a la pregunta que habíamos hecho en la semana, ¿en qué libro? De Harry Potter, se enuncia la frase Snape kills Dumbledore, Snape mata Dumbledore, que luego se hace muy conocida. Era Harry Potter y la Orden del Fénix, o Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, o Harry Potter y el Misterio del Príncipe, esta última era la respuesta correcta. Y Marisa 776 es la favorecida con el premio que era Las grietas de Jara, de Claudia Piñeiro de esta semana. ¿Y el de esta semana? Y el de esta semana, obviamente, es un libro para adolescentes, se llama Querer es Poder, que es de la saga de Monster High, de Editorial Faguara, y bueno, este es el libro que vamos a sortear, que es para adolescentes, y que bueno, se lo va a llevar el viernes que viene, el que lo gane, antes del Día del Niño. Buenísimo. Decinos, por favor, los más vendidos, que se nos termina el tiempo. Bueno, en ficción, Las horas distantes de Kate Morton, en segundo lugar, 50 sombras de Grey, de James, en tercer lugar, El jardín olvidado de Kate Morton, en cuarto lugar, La princesa de las pampas, de Gabriela Margal, que es el que estamos sortiendo en el boletín, en quinto lugar, Caballo de Fuego Gaza, de Florencia Bonelli, en sexto lugar, Diez mujeres, de Marcela Serrano, y en séptimo lugar, El país de la nube blanca, de Sarah Lark. Y dentro de la no ficción, tenemos en primer lugar, Encuentros de Gabriel Rolón, en segundo lugar, Confianza Total de Verónica de Andrés, en tercer lugar, Viva la Diferencia de Pilar Sordo, en cuarto lugar, Evita de Felipe Piña, en quinto lugar, Mujeres Tenían que Ser También de Felipe Piña, en sexto lugar, Los Hijos de los Días de Eduardo Galeano, perdón, y en séptimo lugar, Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. Chicas, gracias por venir. Librería Superior para el Día del Niño pasó por la mañana, Vila Radio.